Muy buena gente, me preguntaron por equipos insonóricos. Bueno, acá les voy a mostrar uno de los modelos que tenemos. Estos cuatro generadores son para un cliente. Aprovechamos para ponerlo en marcha y de paso mostrárselo. En este caso tenemos el modelo inverter EU30IS de la firma Honda. Made in Japón. Tablero general. 3 kilowatt, dos salidas de 220 volt. Se ponen uno, se pone el cebador y de costado tenemos el arranque. A su vez, como si fuera poco, tiene acá el Econos Rizador. Fíjense cómo baja la vuelta del motor, cómo regula abajo. Son debajo de decibeles de ruido. El equipo viene con arranque, pero en este caso, como es tan compacto, la batería se conecta aparte. Tiene el indicador de salida, de sobrecarga y el alerta por si falta aceite. Se van a encontrar acá en esta tapa, la parte del carburador y la bujía y se van a encontrar en esta tapa la parte para agregarle el aceite, o sea, acá está el cárter, la entrada y la salida. Equipo ideal para tu motorhome, para tu casa rodante, para un evento en la calle. Tira una heladera, tira luces. Es un equipo de 3 kilowatts. Cualquier cosita, me hacen su consulta al 11-26-51-7361, al 42-50-1616. Gracias por mirar nuestros videos, por compartir, por darle me gusta, por la buena onda. Nos vemos en el próximo video. ¿Qué les vamos a mostrar? Máquinas, herramientas, lo que nos apasiona. Nos apasiona.